Mijito, mijito, este es mi pequeño regalo para ti. Tu mirada de amor descubre lo que otros no quieren ver. Tu nobleza te hace apreciar lo que los demás desprecien. Tu amor desinteresado te hace defender a los pequeños que otros atacan o menosprecian. Tu presencia despierta confianza, amor a la vida y esperanza en un futuro mejor. Oye mi amor, ¿me avisas cuando estés saliendo de México? Para ponerme el chuchuluco, el guaguá, mis pieles. No hombre, está tan bonito el día, no hace nada de frío. Hoy está padrísima la noche. Ojalá que te vengas ahorita. Todo perfecto. Nada más añadiría, añadiríamos un quesito camambert, ¿verdad? Una cosa bonita, rica, sabrosa. Y nosotros aquí te tendremos grandes sorpresas. Sí, bueno, bueno, estoy tratando de comunicarme con Iván Ivanovich, de parte de Mamushka. Oye papi, es que quería que me hables cuando salgas del teatrito y ya te termines de cenar y estés tranquilo. Te suplico de la manera más atenta que te asomes a ver la luna, que pidas un deseo y que luego estés muy atento porque va a haber eclipse. Con eso te digo todo. Te ama, Mamushka. Guau, está genial, Iván. Ay, mi hijo, ¿cómo puedes hacer esto? Es Van Gogh. Creo que... Ay, con los ojos claros. Oye, acabas de salir con... Te acaba de sacar, Carmen Aristegui, en su programa, el espotito que le mandaste. Ay, me dio tanto gusto, hijo. Ay, te felicito, papá. Eres hermoso como Van Gogh. Ay. Ay, no, me hace llorar, de veras. Qué texto el que me mandaste de Van Gogh. Ahora sí que me avivó el fuego interno de mi alma. Gracias por enviarlo, mijo. Descuelga el teléfono o desconectalo para que no te vaya a despertar nadie. Besitos. Que sueñes con los angelitos, ¿eh? Mi hijito lindo. Ay, estamos de luto, papá. No, qué tristeza tan infinita. Mi amor, lo que quieres que te grabe, ¿me lo mandaste a mi computadora? Porque aquí en WhatsApp no lo encuentro. Ojalá que sea mi computadora. ¿Para cuándo lo necesitas? Para ver qué hago. Voy a ir a ver al otorrino para que me arregle la garganta, hijo. Ay, mi amor, qué bueno que me des chamba. Gracias, papito. Te quiero mucho. Voy a guardar, pero con llave, tus palabras en el cajoncito de mi corazón. Sabes que ahí colecciono todas tus caricias, mijo. Desde aquel feliz 17 de febrero del 62. Porque tus palabras son caricias, ¿sabías? Gracias, mi hijito adorado. Te quiero mucho. Quiero verte pronto, papito. No sabes cómo te lo agradezco, porque he estado muy nerviosa y deprimida. Y esto me ayuda mucho, mijo. Qué divinas te pegaron tus antulios, mijo. Acuérdate que te quiero demasiado, ¿eh? Por favor, no se te olvide. Un besito. Te amo, mamá. Te amo, mamá. ¡Gracias!